Canal patrocinado por Instant Gaming. Juegos al 70% de descuento. Link en la descripción. Un saludo. Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos de vuelta a Dragon Ball Z Kakarot. Después de un gran periodo de cuarentena, ¿vale? Hoy seguimos en ella, pero vamos a volver. Tocada a pelear con Songwanda. No en su estado total de fuerza. En la primera pelea contra Cell. Y serán varias. Y nos va a costar, ¿eh? Porque hace mil años que no juego al Dragon Ball Z Kakarot. Y no me acuerdo de los botones. Let's go. Vale. Vale. Wow. No, me he cubierto, ¿eh? Me ha quitado un huevo de vida. Venga. Vale. Vamos peleando fuera del ring, básicamente. ¿Cómo me ha dado eso? Wow. Bien. 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 Bien, bien, chicos. Bien. Vale. Ahí está. Ahí está. Lo que le hemos hecho ahí, ¿no? Super remate. ¿Qué cojones? ¿Cuántos camas le hemos hecho seguidas? Madre mía. No sé si hemos acabado reventados, ¿eh? Bueno. ¿Es que vosotros nos asustes. ¿Qué le hemos hecho? Estás impresionando. ¿Qué? ¿Qué le hemos hecho? Si te parece, no te puedes matar a ti. Yo, desde hace tiempo... Cuando se siente triste, me parece un gran esfuerzo. Así que, por supuesto, me dijo que el padre es solo que el Cero es solo yo. No, 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 no. Vale No, 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 no! ¿Por qué me acabaría estar conmigo mientras que me ayudara? ¿Por qué me ayudara? No olvides. Lo que ha llegado por uno de los конечноes son misioneros. ¡Ah! ¡Grid, mi hermano! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Gracias! Ya no tiene la bomba, se la quitó Bulma. ¿Cómo acaba de explicar Krillin? Mala jugada, C-16 Mala jugada, C-16 Mala jugada, C-16 Let's go Voy a llevar a Goku No sé cuántos son Va a ser complicados Va a decirlo Ha esquivado Hey, venga, vamos Goku Vamos allá, vamos allá Vale Vale Venga, go Hay que recuperar Vale Wow, 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 wow A ver Ahí está Vale Vale, bien, bien Wow, wow, wow Vale Vale, uno menos Uno menos, chicos No, venga, vamos, vamos No, lo ha esquivado No, por Dios Hay más de uno Una semilla Venga, combo Zeta Qué guapo Vale Madre mía Los estamos hinchando Otro menos Falta uno Madre mía Madre mía Vale Vale Remate Remate Perfecto Pelea bastante dura Let's go Let's go Te han hecho mierda A los demás Todos No, no, no No, no No, no No, no No, no No Ya No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina